En la ciudad de Vicuña se encuentra el Museo de Gabriela Mistral, a través de la visita por las distintas salas que lo componen, se puede observar los acontecimientos más importantes de la vida y obra de la reconocida poetisa chilena, quien fuera Premio Nobel de Literatura en 1945 y posteriormente Premio Nobel de Literatura en Chile en 1952. En su colección, el museo posee premios, cartas y muebles utilizados por Gabriela. Se destaca en el escritorio utilizado por la escritora en el Liceo de Santiago, como así también la importante biblioteca personal que luego fue legada a la ciudad para conformar la primera biblioteca pública de la localidad. Don Oscar Abullón es el director del museo y con él vamos a conversar unos minutos acá. Don Oscar, encantado de tenerlo con nosotros en el programa y muchas gracias por la gentileza de recibirnos aquí en el museo. Muchas gracias a ti Jorge por visitarnos, por difundir este espacio, que pretendemos no solo hablar de la vida y la obra de Gabriela Mistral, sino también de su cosmovisión. Bueno, antes de entrar a hablar de la poetisa chilena, chilena Premio Nobel de Literatura, ¿por qué no nos comenta qué hay aquí en el museo? ¿Qué encuentra un turista que llegue a la cuarta región a buscar información de Gabriela Mistral? Bueno, en primer lugar, el espacio en sí es, digamos, suelo histórico, por decirlo de alguna forma. Todo lo que es el frontis de este museo hay una ambientación de la casa natal de Gabriela Mistral. La casa donde vivía esta familia de mujeres, llamada hoy en día Casa de Gabriela Mistral, era muy sencilla. Una pequeña construcción de adobe de un piso típica del sector, enclavada en la falda de un cerro. En una pieza de unos 20 metros cuadrados estaba la sala de clase donde trabajaba la hermana mayor, llamada Emelina, que era maestra de primaria y jefa del correo. Lucila dejó esta casa a los nueve años y hasta los 14 conoce un periodo muy difícil que herirá para siempre a la poetisa. Frecuentes cambios de escuela, mala convivencia con su madre, incomunicación con sus compañeras, complejos físicos. ¿Cómo fue la infancia de Gabriela Mistral? Bueno, Gabriela Mistral, aparte de nacer acá, a los tres años ya su padre, Jerónimo Bodoy, profesor de una escuela de una localidad aquí cercana, que ahora se llama Piscoel, que en esa época se llamaba Lagreda. Bueno, él dejó la casa cuando ella era muy pequeña. Entonces Gabriela se educa en un universo femenino formado por su madre, la señora Petronila Alcayaga, y por su hermana de madre, que se llamaba Emelina Molina, que se tiene hablado hace un ratito. Este universo femenino también se va a ver complementado por la lectura, que es lo que realmente le abre el mundo a ella. Aquí es un lugar realmente apartado, y eso, imagínense en esa época mucho más con caminos de tierra y todo eso, y eso le abrió el mundo. Y también, por otra parte, ya que hablábamos de los sufrimientos y de los padecimientos, la incomprensión de la gente de acá. Cuando yo estudié acá en Vicuña, digamos, en la preadolescencia, se le acusó de ladrón incluso en algún momento por un malentendido que tuvo acá. La directora del establecimiento de acá de Vicuña dijo que no era muy brillante, que era una chica más bien destinada al bajo perfil y ojalá encuentrele un marido, ¿sabes? Así le decía. Su carrera de pedagoga empieza a los 16 años cuando trabaja como ayudante en una escuela cerca de Vicuña. Recién en 1923, a los 34 años, obtiene el título de profesora de Castellano, pues paralelamente había desarrollado su carrera literaria, que a estas alturas era ya avanzada. La sociedad chilena fue perversa con Gabriela Mistral. La sociedad chilena... perverso igual es una palabra un poco fuerte, considero yo. Pero sí podemos decir que fue una sociedad postergadora, postergadora de los anhelos y los sueños de ella porque ella estaba adelantada a su tiempo. En 1951, Gabriela Mistral tiene el Premio Nacional de Literatura. Gabriela Mistral muere en Nueva York en 1957, declarándose duelo nacional en Chile. Según su voluntad, expresada en su testamento, es enterrada en su amado pueblo de Montegrande del Valle de Elqui. Su mausoleo queda a un kilómetro del pueblo, sobre un promontorio rocoso con vista del valle y del poblado. Ahora, aquí vemos una imagen, la vamos a mostrar ahorita, de Gabriela Mistral caminando con los niños. Y aquí atrás hay una inmensa fotografía de muchos niños en medio del colegio. Obviamente, los niños fueron su vida, aunque ella nunca los tuvo. Es el aspecto más destacado de la poesía mistraliana y también de su rol como educadora. Por el lado de la poesía, lo digo especialmente por el libro Ternura, editado originalmente en España. De hecho, una de las razones también, ahora que me acuerdo, es que Gabriela Mistral, las ganancias de ese libro fueron a parar a los niños huérfanos de la guerra civil española. Entonces, ya hay una preocupación. Y aparte, ese libro tiene una serie de rondas de niños, de cantos, de estos pequeños cánticos, estas obras, así que son como para aprendérselas. De hecho, bueno, aquí en Chile, los niños en general, cuando tienen una primera infancia, que aprenderse alguna poesía es alguna de ese libro, del Ternura. Por otro lado, también Gabriela Mistral, pedagoga, tiene en su libro Magisterio y Niño toda una serie de postulados acerca de cómo debe ser llevada a cabo la educación, educación, en especial de lo que ahora nosotros en Chile llamamos la educación básica. Ella habla de que de repente la sala de clase se queda corta, que tal vez hay que sacarlos más, hay que mostrarles su entorno, la tierra, el paisaje. ¿Visionaria con respecto a la educación para esa época? Sí, exactamente. Ah, en el caso, por ejemplo, de la educación de lo que ahora es el kindergarten, el kinder, ella se declaraba muy a favor de las técnicas de Montessori, por ejemplo. Entonces, claro, hay una aproximación emotiva hacia la niñez, que es la que se ve volcada en estos textos poéticos, y hay otra, intelectual, que es la que se ve en sus textos como pedagoga. Ya. Ahora, Oscar, yo te quisiera preguntar algo. ¿En qué momento la sociedad chilena se da cuenta de la dimensión universal de Gabriela Mistral? Chile es un país un tanto extraño en ese sentido. Ha pasado no solo con Gabriela Mistral, sino con una serie de otros personajes relevantes de nuestra historia, sobre todo desde el punto de vista artístico y cultural, cuando el reconocimiento viene de afuera. Cuando obtiene ese premio Nobel de Literatura, 1945, es el momento en que todos como que quedan así como, oye, sí, parece que era, realmente era genial. O sea, la profesora no tenía razón. Claro, era como, era muy extraño. De hecho, bueno, en el año 1951 se le otorga el Premio Nacional de Literatura. Es casi como para congraciarse de que... Primero fue el otro. Y a Gabriela le costó llegar a Chile, le costó llegar a Chile porque sentía que este era el país de la ausencia, como decía en una de sus poesías. Este era el país en el que no se le entendía, en que... En fin, entonces cuando llega acá en el año 1954, nueve años después del premio Nobel, se encuentra con todos los vítores de la masa, se encuentra con que el presidente, que ella tampoco comulgaba con la idea del presidente de aquella época, a Carlos Ibañez Campos, la recibe con honores y todo esto. ¿Y esto qué es? Claro, y es como, ¿qué pasó? Me cambiaron el país y eso. Aquí mismo en Vicuña tuvo unos homenajes muy bonitos y pudo también reconciliarse con su patria chiquita. Ella habla siempre de la patria chiquita, de su ciudad, de su pueblo, de su provincia, esa es la patria chiquita. Y se pudo reconciliar con acá porque, como te contaba hace un rato, fue malentendida, que incluso la trataron de ladrón, en fin, todo eso. Entonces, en un momento de esta visita, en el año 54, ella escribe en el libro del Club Social de Vicuña, he encontrado con sorpresa, me encanta eso, un pueblo que era el mío. Ah, sí. Esa es la frase que sella su reconciliación con esta tierra. Óyeme, Oscar, ahora que tú hablas de ese paralelo, de Gabriela Mistral incomprendida y de que muchos escritores chilenos han encontrado el éxito afuera y no tienen el reconocimiento local. Fíjate tú lo que está pasando también con una extraordinaria escritora como Isabel Allende. O sea, ella siempre se ha mantenido alejada, siempre ha tenido un temor con respecto a lo que puede ocurrir en Chile. Ella dice que en Chile no la aceptan tanto y sus libros están por todo el mundo, traducidos en no sé cuántos idiomas. No sé si estará muy lejos del Premio Nobel de Literatura, pero es una mujer extraordinaria. Hoy, ella, guardada a las proporciones, también tiene una película más o menos parecida a lo que vivió Gabriela Mistral. Sí, yo creo, desde un punto de vista literario, por supuesto. O sea, qué duda cabe. El caso de Isabel Allende, aparte, yo creo que aquí en Chile ha sido muy resistido por la inteligencia local chilena, porque ella es una bestseller, porque va por ahí. Esa novela tipo bestseller es muy resistida por ciertos sectores de la intelectualidad, no solo en Chile, yo creo que en todo el mundo. Entonces, yo creo que va por ahí la resistencia que provoca. Pero sin duda, ella ha logrado lo que, bueno, claro, desde Gabriela Mistral que no veía más. Volviendo a Gabriela Mistral, ella, en medio de su infancia, su juventud, su adolescencia, tuvo también en contra una serie de aspectos, y voy a ser muy crudo en esta parte del relato. Ella era una mujer mestiza. Su sexualidad siempre fue puesta en duda. Lo que tú dijiste ahora, que en algún momento hubo un malentendido, le dijeron hasta ladrona. No era una mujer bonita. En fin, tenía todos los elementos negativos para estar en el ostracismo. Y mira tú hasta dónde llegó. Exactamente. Y de hecho, ella, lo que podríamos decir, sacó fuerza de saqueza. Ah, porque tener facciones amerindias, venir de una cuna humilde, claro, claro, si se ve con un lente convencional, puede pensarse que es como un factor negativo. Ella agarró eso, y es como quien agarra un carbón y de eso saca un diamante. Yo me voy a tomar un minuto, si los televidentes me permiten, para leer una frase de Gabriela Mistral, que yo creo que le cabe a cualquier persona que en este momento pueda estar viendo el noticiero, el programa, pero me gustó muchísimo y quiero compartirla con ustedes. Bueno, aquí está la frase y le voy a pedir a Oscar que me la interprete, pero quienes vivimos felices con lo que hacemos, yo creo que esta frase nos enmarca todo lo que es nuestra vida. Dice Gabriela Mistral que el oficio no nos sea impuesto, primera condición para que sea amado, que el hombre lo elija como elige a la mujer y la mujer lo mismo como elige al hombre. Porque el oficio es cosa mucho más importante todavía que el compañero. ¿Qué interpretación le das tú, Oscar, a esto? Tiene que ver con el desarrollo de las vocaciones, tiene que ver con que ella... ¿Será que esa frase la enmarcó a ella en medio de tantas dificultades que tenía para irrumpir y salir adelante? Es eso, o sea, en el fondo es no cejar en cumplir un sueño propio. yo me pongo a pensar por ejemplo ella durante mucho tiempo no fue una celebridad de las letras como finalmente la terminamos conociendo. Entonces en esa época seguramente tuvo que haberse repetido frases como esta en su mente muchas veces para salir adelante ella le tocó bueno, ser profesora sin tener el título de profesora y ir haciéndose en el camino encontrarse con con gente que no que consideraba que a lo mejor ella tenía había movido alguna influencia por ahí para lograr lo que había logrado con una carta que ella le escribía al presidente Pedro Aguirre Cerda cuando era ministro de educación que le decía oye, incluso han dicho que nosotros hemos tenido alguna suerte de amorío para yo lograr lo que he logrado así las habladurías todo eso entonces de repente claro de tanto oír cosas así leer cosas así estas son como pequeños faros en su caminar que indican la ruta que ella misma se demarcó bueno una última frase hay que transmitir la intensidad del alma y decir con valentía el mensaje que brota del corazón antes que lo rompa la muerte ¿qué tal? no quedarse callados no quedarse callados esta es una frase perfecta para nosotros los periodistas que tenemos tantas dificultades con el hecho de transmitir cosas y de y de a veces el compromiso hacernos la autocensura como llaman claro no 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 volverse no volverse esclavos de de la edición no volver sino que tener un compromiso con la verdad irrestricto así es bueno Oscar que agradable haber conversado contigo durante estos 30 minutos muchas gracias por tu tiempo y que sigas preservando este museo que es una una joya de la literatura chilena que siempre va a permanecer ahí porque la el legado que dejó Gabriela Mistral sin duda estará entre nosotros por los siglos de los siglos muchas gracias Jorge y bueno la invitación a todos los que están viendo este audiovisual en este momento para que nos visiten acá en Vicuña voy a dar el sitio web del museo por si quieren tener más información que es www.mgmistral.cl Gabriela Mistral deja una poesía sensible y melancólica con influencias religiosas que trata del amor la maternidad la infancia la tierra la naturaleza entre otros sus obras más conocidas son Desolación Ternura Tala Lagar escribió también en prosa sobre muchos temas tales como pedagogía arte religión política e historia amigos televidentes muchas gracias por estar con nosotros aquí en sucesos ha sido un programa muy lindo compartir con ustedes toda esta belleza literaria de Gabriela Mistral una mujer extraordinaria que sufrió tanto ya Oscar les ha contado todos los padecimientos pero que en medio del fuego que le brotaba del corazón pudo salir adelante y cumplir sus méritos muchas gracias por acompañarnos el sábado a la misma hora aún en punto de la tarde que Dios los bendiga a todos gente linda gracias Música 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 Música